¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos del canal? Les hablo su amiga Lidia Dulce y sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a probar la demo de Resident Evil 4 Remake llamada Chainsaw y bueno, vamos a verificar las opciones que nos está colocando el juego porque nos está dando muy bajos FPS y bueno, antes de empezar con las explicaciones recuerden que estamos probando nuestras Radeon Vega 7 y 8 entonces bueno, aquí nos está poniendo una resolución de 1920x1080 una frecuencia de refresco de 60 Hz, unos fotogramas por segundo variables el modo en pantalla completa, la sincronización vertical vamos a desactivarla la resolución de cinemáticas nos las ponen 4K pero nosotros vamos a seleccionarlas en Full HD entonces miren, así no nos subieron mucho los FPS, estamos en 18 pero vamos a darle comenzar la partida para ver qué es lo que sucede recuerden que estamos en 1080p pone que deberíamos tener algunos FPS jugables vamos a saltarnos la cinemática para ir directamente a lo que es el gameplay ok, aquí el gameplay no difiere mucho del menú capítulo 1 parece ser que vamos a jugar el mismo demo que salió cuando salió Resident Evil 4 por aquellos entonces también consistía de esta sección o sea, digamos que es el pueblo nada más la parte inicial y el pueblo lo que estaba en el demo así que supongo que es esto y bueno, pues estamos teniendo bajísimos FPS a una resolución Full HD entonces bueno, ya saben que me gusta a mí aquí este me gusta cambiar esto y bueno, veo que la este está cronometrada la prueba así que voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda para poder después yo jugar la demo sin ningún problema entonces este vamos a cambiar la resolución y vuelvo ok, ya ajustamos la resolución a 1600x900 y este vean que pues bueno los FPS subieron un poquito ya estamos por encima de los 20 FPS y pues bueno, vamos a avanzar realmente se ve fluido o sea, dentro de todo lo malo los 20 FPS los 20 y tantos FPS no se ven tan mal si se nota la diferencia cuando subió a los 30 y bueno, 30 se ven muchísimo mejor que 20 y tantos pero aún así no es suficiente así que vamos a ajustar nuestra resolución nuevamente y ver si con pura resolución podemos conseguir un buen rendimiento y aquí estamos de nuevo 1360x768 y este tenemos bueno ya mejores FPS en algunos momentos nos subió a los 30 tenemos 25 26 aquí tenemos 19 hace un momento entonces este pues bueno ya tenemos una una mejora bastante sustancial en cuanto a los FPS que vimos al principio y los que estamos viendo en este momento entonces bueno vamos a bajar nuestra resolución hasta los 1280x720 y vemos si hay alguna mejora y vuelvo ok ya estamos a 1280x720 y pues los FPS no han cambiado prácticamente nada la visualización tampoco si tenemos algunos FPS más pero aún así estamos por debajo de los 30 y lo que queremos es que llegue a los 30 aunque sea entonces vamos a jugar con el FidelityFX primero el Resolution 2 y vamos a ponerlo en modo calidad ok a 720 calidad al menos pues bueno ya nos nos acerca a los 30 FPS en las secciones estas pesadas 28 29 30 FPS supongo que parte de esos bajones y picos es porque el juego no está en mi SSD está en mi disco duro rígido entonces este pues bueno se entiende ¿no? que que al no estar en un SSD las cargas van a ser un poquito más este más lentas aquí vamos a ponerle el modo equilibrado entonces aquí miren ya tenemos los 30 FPS a 1280x720 llegando en algunas ocasiones hasta los 40 FPS quizá un poquito más pero lo ideal es que tuviéramos los 30 cuadros y aquí pues bueno ya los tenemos y si se nota el cambio de calidad vamos a ver qué pasa cuando nosotros ponemos el modo rendimiento máximo rendimiento vamos a poner el modo máximo rendimiento y veamos qué sucede ok y aquí ya se ve bastante mal pero ya tenemos una tasa mucho más alta de FPS ya llegando a los 40 entonces está bastante bastante bien vamos a ver qué sucede con el FSR1 que este nos ponemos en calidad ultra bueno vamos a poner primero calidad ¿no? aquí en modo calidad pues bueno se nota que es mejor FSR2 pero FSR1 nos da más FPS en modo calidad si se fijan aquí tenemos los 30 FPS entonces este podríamos optar por usar el modo FSR1 para tener unos unos FPS mayores vamos a poner el modo rendimiento y pues bueno la verdad es que me me agrada que los FPS estén por encima de los 30 ya en estos modos podríamos llegar creo que a los 50 en algunas ocasiones pero bueno es bastante pesado ya se nota que es bastante pesado el este título y rendimiento es lo mínimo que nos da entonces bueno considerando esto y considerando que en modo normal pues bueno nos cuesta trabajo llegar a los 30 podríamos considerarlo jugable con los gráficos al mínimo y este una resolución de 720 con el modo ultra rendimiento entonces bueno aquí vamos a subir la resolución vamos a poner 1080p pero vamos a jugar con FSR para ver qué tal nos va hay resoluciones más bajas como 800 por 600 pero bueno ya es cuestión de cada quien las probaremos ya al final para ver cómo cambia entonces hago mi cambio y vuelvo ok aquí ya hice mi cambio 1920 por 1080 y este vamos a poner FSR 1 en modo máximo rendimiento bueno en el modo rendimiento y vamos a ver cómo se ve la cosa nos acerca a los 30 FPS sin embargo considero que el rendimiento es como si estuviera a 720 tenemos prácticamente los mismos FPS que 720 considerando eso yo creo que lo ideal pues bueno sería bajar la resolución un poquito ya que pues es mejor bajar la resolución general que utilizar este este método y vamos a jugar con FSR 2 máximo rendimiento y pues bueno tenemos un cambio ligeramente mejor en los FPS a mayores resoluciones creo que FSR 2 es mucho mejor opción y a menores resoluciones FSR 1 sería lo mejor entonces la verdad está bastante bastante bien que lo podamos utilizar así entonces lo ideal sería poner el modo FSR en modo equilibrado y jugar con una resolución de 1366 x 768 para obtener unos buenos FPS vamos a hacer ese experimento y veamos que tal nos va ok 1366 x 768 FSR equilibrado y miren no no tenemos este tanto pérdida de calidad como antes si hay pero considero que es pasable incluso FSR 1 nos podría dar un un mayor este unos mayores FPS así es FSR 1 con una resolución de 1366 x 768 ya nos hace más jugable la experiencia de Resident Evil 4 Remake entonces pues que les parece se animarían a jugarlo en cuanto salga o esperarían a pues tener una tarjeta gráfica al menos lo mínimo recomendado para el título para que puedan disfrutarlo lo personal yo creo que si tengo la oportunidad si lo jugaría aunque sea con mi Radeon Vega 7 o mi Radeon Vega 8 lo que si recomendable es tener bastante memoria RAM lo más que puedan meterle de memoria RAM a su Radeon Vega créanme que será una buena decisión Radeon Vega requiere bastante memoria RAM y una tarjeta gráfica pues bueno dedicada no siento que requiera tanta memoria RAM como si una dedicada entonces miren aquí vemos cosas secretas y pues bueno yo me paso a despedir yo creo que pues aquí podemos dejar el gameplay va bastante bien ya subiremos la demo como se ve y como va y que hay de nuevo en el canal así que bueno por mi parte ahora si me voy yendo no olviden seguirme en Instagram en Twitch donde vamos a estar subiendo este y otros juegos también no olviden dejarme en los comentarios si quieren ver algún juego en especial probado en nuestras Radeon Vega 7 y 8 y pues bueno también para no quedarme insatisfecha voy a probar el juego en mi RTX 3080 para ver qué tal va entonces ahora sí hasta la próxima bye chau chau ¡Suscríbete al canal!